Continuando con el festival, es el momento de recibir a la Asociación Folclórica El Bombo. Nace en el año 2016, con miembros que contaban con experiencia en el baile y gente con ánimo de aprender, pero sobre todo con personas con ganas, ilusión y aficionadas a los bailes típicos de nuestra tierra, que tienen la intención de que estas tradiciones perduren en el tiempo. El grupo participa en todas las actividades locales, organiza festivales en nuestro municipio y ha estado presente en festivales de otras ciudades. Está compuesto por miembros de diferentes edades, a las que les une el amor por nuestro folclore, sus costumbres y sus tradiciones. Cuenta en su repertorio con las diferentes manifestaciones de coplas y bailes manchegos, así como con un amplio vestuario. Hoy, el grupo nos deleita con Jota de Bezmar, Jota de Puerto Llano, Seguidillas de Membrilla, Jota de Ballesteros, Fandango de La Carbonera y Jota Rabiosa de Tomelloso. Antes de ver la actuación, es el momento de agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso el apoyo prestado en todo momento para hacer posible la celebración de este festival. Agradecer a los dos grupos invitados su presencia entre nosotros y también reconocer la ayuda prestada por todos los colaboradores. Pero sobre todo, agradecer a todos ustedes su presencia, esperando contar con su compañía en próximas ediciones. Les dejamos con el grupo de la Asociación Folclórica El Bombo. Muchas gracias a todos. Y aire, señor Santelmo, y aire, más aire. Y aire, los cegadores, ay, que no se aplane, que no se aplane, que no se aplane, y aire, señor Santelmo, ay, aire, más aire. Y esta mulita atorada le gusta el grano, y esta mulita atorada le gusta el grano, ¡Olé! Una, dos, tres. La Jota La Jota quiere que cante, la Jota yo no la sé, como le gusta a mi amante, la Jota yo cantaré, como le gusta a mi amante, la Jota yo cantaré. Dicen que del mar es feo, porque tiene callejones, pero tiene unas muchachas que roban los corazones, pero tiene unas muchachas que roban los corazones. Con el camino del cuadro, con mi novio me encontré, como iba con mi suegra, ni siquiera lo miré, como iba con mi suegra, ni siquiera lo miré. ¡Bien bailado! Ahora vamos con la Jota de Puerto Llano. La Jota de Puerto Llano La Jota de Puerto Llano Los overton La Jota de Puerto Llano Y la מ� Dust Dos novió se han mareado Dos novió se han mareado Y la Jota de Puerto Llano El cubano Que no estás ni mi madre, que soy yo sola Que soy yo sola, niña, que soy yo sola Ya reputa que tranco con una encova ¡De noche, diga! ¡Ay, le, 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 le! Como soy carbonerito, de las finas del carbón Traigo la cara manchada, pero muy limpio el honor Pero muy limpio el honor ¡Ay, le, 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 le! Y una vez que te quise fue por el pelo Y ahora que estás deloncho ya no te quiero Ya no te quiero, niño, ya no te quiero Y una vez que te quise fue por el pelo ¡Ay, le, 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 le! Allá va la despedida Con un ramito de rosa Para la Virgen de Gracia Que es la Virgen más hermosa Que es la Virgen más hermosa ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay! De una caída Del balcón de tus ojos De una caída Levantarme lo bueno Si no me miras Si no me miras, me he levantado, niño, me he levantado Es señal que tus ojos ya me han mirado Tengo que darte, yo te cante a un gallo, tengo que darte Más besos que pepitas tiene un tomate Toso que tozo al pasar, al pasar por tu puerta Toso que tozo, me resfrían los aires que dan tus ojos Quedan tus ojos, niño, quedan tus ojos, niño, quedan tus ojos Al pasar por tu puerta, tozo que tozo Y eso es tan cierto, niño, y eso es tan cierto, niño, y eso es tan cierto Como el Ave María y el Padre Nuestro Hay un guitarro, en la puerta de la iglesia Hay un guitarro, la dama que lo pisa, se casa al año Se casa al año, en la puerta de la iglesia Hay un guitarro, la dama que lo pisa, se casa al año Si lo supiera, niña, si lo supiera, niña, si lo supiera Más de cuatro doncellas el pie pusiera Más de cuatro, la dama que lo pisa, si lo supiera, niña, si lo supiera Bueno, vamos con J de Ballesteros Esperemos que les esté gustando esta actuación Y aunque estemos los justos por varios actos que hemos tenido en Tomelloso Pues nada, esperemos que estén disfrutando con lo que hacemos Y pues, sin más preámbulos, seguimos con la J de Ballesteros ¡Ale, ale, Manchero! ¡Venga con ella! ¡No se diga! Yo tenía una villita Yo tenía una villita La podaba y la labraba Le echaba una laborquita Y otro me la bendimeaba Y otro me la bendimeaba Yo tenía una villita Morena, quisiera ser Morena, quisiera ser Perilla de tus pendientes Para decirte al oído Lo que mi corazón siente Lo que mi corazón siente Morena, quisiera ser ¡Oh, que está! Tengo que echar a mi carro Tengo que echar a mi carro Tieta de mulas nuevas A ver si puede subir La cuesta de Santa Elena La cuesta de Santa Elena Tengo que echar a mi carro Que no se diga ¡Vamos a ir la última! A la que me voy del mundo A la que me voy del mundo Porque la tierra me llama Siempre está dentro de lo Que me entienden en tu sala Que me entienden en tu sala Y es que me voy del mundo ¡Sí, señor! Ahora vamos con el fandango De la carbonera Que descansen un poquito Los bailadores ¡Vamos a ir la última! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Vengo de la carbonera, vengo de la carbonera Mira lo que te he comprado, una gota de cartera Con los botones dorados, póntelas cuando tú quieras Música Párate a los manchegos, hasta que rompas el sueño Párate a los manchegos, que si rompen los zapatos Yo te compraré uno nuevo, párate a los manchegos Dice que no sé cantar, dice que no sé cantar Enseñame tú que sabes, que es hora de caridad Enseñar al que no sabe, dice que no sé cantar Pensando que me querías, echa leña en tu corral Pensando que me querías, pero como no me quieres Dame la leña que mía, pensando que me querías Ay, llama la despedida Ay, llama la despedida Despedirme no quisiera, que están bailando el patango Más bonito de mi tierra, allá va la despedida Bien bailao Se levantan los gañanes Al ser de día Luego aparejan las mulas Con alegría Y en el arau las enganchadas Cuando el sol ya les alumbra Por la besana Ole, ahí Viva nuestra cantadora Y los bailadores también, hombre Unos pocaínes de losos Ahora vamos, ya nos despedimos Con la jota rabiosa de Tomelloso Esperemos que hayan disfrutado de la actuación Gracias Gracias Mi madre que tú tienes A mí no me puede ver A mí no me puede ver A mí no me puede ver Como quieres que te quiera A la salsa picante, vicio no pique Que tenga coraje Que tenga coraje Que se le quite Que se le quite Que se le quite, niña Que se le quite A la salsa virante, vicio no pique En mi vida he visto yo En mi vida he visto yo Lo que he visto esta mañana Una gallina brillando Una gallina brillando Y un ratón volviendo parma Y un ratón volviendo parma Y un ratón volviendo parma En mi vida he visto yo De lo alto del puente Te tiró, se tiró Te tiró el tío Juanillo Pero no se mató De lo no se mató Pero no se mató De lo alto del puente Te tiró, se tiró Olvidarte no lo haré Olvidarte no lo haré Quédate mucho tampoco Las cosas en un buen medio Si te vas tú viene otro Si te vas tú viene otro Olvidarte no lo haré Amarillo es el oro, blanca la plata Y morena la niña que a mi me mata Y a mi me mata niña que a mi me mata Amarillo es el oro, blanca la plata Míralas y remíralas Míralas y remíralas ¡Vamos a ir! El lato medio sosón Delgadita de cintura Y alegres de corazón Y alegres de corazón Míralas y remíralas De la vuelta en el aire que se te ve aquí Los recortes de la enagua que colorean Que colorean niña que colorean Y media vuelta en el aire que se te ve aquí Ya lleva la despedida Ya lleva la despedida Ya que no quisiera echar Poder ser tan bailando cosas La más guapa del lugar 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 A llevar la despedida ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Allá va la despedida Allá va la despedida Desde el condón de un archivén Con esta bonita jota Como ellos son! Se despide Como ellos son se despide Allá va la despedida ¡Gracias!